¿Viste a Arroba Disparo Vergoz? Este, ya llegó el señor Villalobos. Estás grueso, ¿eh? De este, ¿o se engordé? No, nueve películas. Nueve películas, fíjate. Salí de aquí el viernes. Aeropuertos. Este, cuatro de la tarde salí de vuelos. Pero llegas a las seis porque ganas dos horas. Son dos horas menos allá. Llegué allá a las ocho, pero realmente llegas a las seis de la tarde de allá. Chas, casi no había fila, chas. Me tocó. Ya llevaba las palomitas desde México. Taxi, chas, hotel, chas. Y cuando llegué a hotel ya traía impresos los boletos de tres de las películas desde México. Ok. Entonces, chas y al Ark like Hollywood. Chas, que es un paraíso para ver cine. Chas. Chas. Y si The Silence, ocho y veinte, chas. Luego saliste de The Silence de Martin Scorsese. Sale de algo de The Silence de Martin Scorsese a las once, once y cachito. Sí, porque es larguísimo. Once, lointicinco, la, 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 chas. Sales de la, 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 y ya, ya no había cine. Ok, a los míos. A este, no. En el, allá, como es la zona de Hollywood, los hoteles, para poder competir, tienen películas. On demand. Que todavía están en cartel. Sí, on demand. On demand. Pero de las que todavía están en cartel. O sea. No, pero en los, en todos los cines. Perdón, en todos los hoteles. Digamos, de cierto nivel. Sí. Tienen buen on demand. No, pero, pero fíjate que en Los Ángeles. Más. Sí es, sí, sí es más impresionante porque tiene, como en esa área se estrena todo antes. Entonces. Sí tienen las cosas antes. Entonces llegué. Al cuarto y dijiste. Vi a Rival de la vieja pañosa. Con la vieja, la vieja pañosa y los aliens. Ay, ¿qué tal? Pues la vieja pañosa y los aliens, pues me entretuvo. Me entretuvo. Pero no se te hizo que la están tomando en cuenta por esa película y por una como Animales Nocturnos, que ya sea que no metió dinero y lo que sea, pero, pues es más lógico que la tomen en cuenta. Es más película de ella, Animales Nocturnos, ¿no? Arrivales, ¿qué? Pues, no me pareció que estuviera mal. No me, o sea, de repente hay quien dice, Amy Adams podría ser nominada por ambas películas. Y la verdad es que está muy bien en ambas. Es una muy buena actriz. Sí. Es pañosa. O sea, no se baña. Se mete a una tina y de inmediato se pone color café el agua. No, se lava, ¿sabes qué? Se lava, se lava con talco. Exacto. Es de las que se baña con talco. Bueno, entonces se hace baño vaquero. Baño vaquero. Llevamos tres películas viernes. Te duermes. Me duermo. Abres tu ojo a las, este, a las diez porque pedí de desayunar. Ay, qué rico. Qué buena manera de despertarse. Ok, ojo la pos, abre diez de la mañana. Ya entra con el desayuno, chas. Órale. Desayuno, chas. Y luego. Le hablé a mi mujer, le platiqué, chas. Chas. Y luego, vámonos. Según yo, Manchester Bay de sí era doce cuarenta y cinco. Esto está a una cuadra. Sí. Pero a una cuadra larga. Y mi hotel está a una cuadra larga. Ajá. Y tú caminante del maya. Sí. Estás yo muy larga diciendo, ay, pues doce cuarenta y cinco, estoy perfecto. Y de repente veo el boleto, doce y media. Y son doce y media. Pero había cortos. Hay muy pocos cortos en ese cine. Tiene, hay muy pocos cortos. Son cortos, cortos. Y si llegas tarde, ya no te dejan entrar porque es molesto para la gente. Bueno, qué bonito. Eso está precioso, sí, por todos los que llegan tarde. La verdad, sí. Sí. Pero en este caso, Claudia era debido a muerte. Exacto. Entonces, bajo, chas. Y digo, a los taxis le ofrezco veinte dólares al güey para que me lleve una cuadra, porque si no, no me va a querer llevar. Claro. Bajo, ¿y dónde están los taxis? Los taxis siempre hubieran estado aquí y no hay taxis. No. Camino y de repente ya pasa un taxi y le digo tal, tal y ya me lleva. Llego y acababa de empezar y el güey se me queda viendo y le digo, have mercy. Vengo de México. Sí, no, lo digo, pero así. Estoy en un rally de pelis. Have mercy. Ven, yo te meto. Entonces ya, me mete. Y llegué a ver Manchester by the Sea. Cuando está trabajando de plomero con distintas personas en la casa. No te perdiste nada. Nada. Así empieza. Tuve la impresión de que estaba viendo como la primera escena, quizá la segunda. Es la primera escena. La primera, que está con la negra. La primera escena es él en el mar. Ah. En el barco con el hermano y el sobrino. Ah, ok. Diciéndole, ¿cómo te quiero, sobrino? Corte A. Está trabajando y lo tratan mal porque es un plomero muy pelado. No, es un plomero. No, pero es de muy poco aguante. Le dicen algo y ya pone jetita. Sí. Es un handyman. Es un handyman. Acuérdate. No. Acuérdate que es este... Bueno, es Casey Affleck. En Manchester by the Sea. En Manchester by the Sea. Es un handyman. Sí, o sea, es de esos que arreglan todos los edificios. Ajá. Entonces, trabaja para cuatro edificios. Y en los cuatro, pues, este, le hace a la plomería. Él que parece mexicano. Le hace a la plomería, a la electricidad, a la carpintería, a la loñilería. Bueno, eso es un handyman. Exactamente. En los edificios en Estados Unidos. Sí. Tienen cada edificio de cierto nivel. Un handyman. Que es el que arregla todos los despertectos que se puedan suscitar en un edificio. Él es handyman y está trabajando en handyman porque está de luto. Pero, este... Porque está decepcionado de la vida. Si te acuerdas, este... Él es estoico, como que aguanta todo. La negra se lo quiere echar y él, así como... No, sí, es amable. No, pero ha habido muchas, este, quejas, supuestamente, de que es medio peladuco. Ajá. Porque luego ya vemos que a lo único que respondes a la violencia. Porque está tan lastimado en la vida. Está tan lastimado, pero bueno. Bueno, pero no contemos. Bueno. Porque vamos en el ral. Las vamos a ir contando cuando vayan saliendo. Ajá. Tres veinticinco, Moonlight. Ok. Moonlight, que es una chulada. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Yo la odié con toda mía. Bueno, luego platicamos. Está bien, mira, criterios diferentes en este programa. Me gustó mucho. Qué bueno. Me encanta que a ti te haya gustado y a mí no. Me gustó mucho. Ok, después, Moonlight es la del niño negro gay, humillado por la vida. Primero a los seis años, luego a los catorce, y luego, como dice Horacio, a los veinticinco, a los veintitrés, de cuerpazo. De cuerpazo. De cuerpazo. Pero de nervios. De cuerpazo de nervios. Luego, este, luego, comer. Ok. Ah, bueno, sí. En un restaurante vegetariano que se llama Veggie Grill. Pero mi segurita, mira. Pero podías comer en el cine para aprovechar. Sí, una torta. Ah, desayuné en el cine. Dos méndigos jochos, pues obviamente. Pero con huevo. Y la noche anterior también. Ok. No, pero el Veggie Grill. Pero con huevo. Luego, el Veggie Grill es un muy buen restaurante. ¿Sabes qué venden? O sea, venden una cosa que se llama chicken. No chicken, chicken, con I. ¿Y qué es chicken? Chicken. Yo te lo sirvo y te digo, mira este pollo, Horacio, y te lo comes. Y te digo, chicken. Y me dices, qué rico pollo. Y te diría, no es pollo. No es pollo, es un producto vegetariano hecho de soya. Ay, qué bueno. Pero. ¿Sabe a pollo? Sí, sabe a pollo. Si yo te digo, la hamburguesa, te juro que no notas la diferencia. Mejor, porque el pollo viene con mucha hormona. Exacto. Bueno. Obviamente, todo el pan sin gluten. Sí, sí. Ah, pues estás muy bien. Una ensalada. Y está cerca del cine. Está ahí junto. Mismo centro comercial. Ah, muy bien. Entonces vimos Moonlight, comimos chistano, y luego vamos de vuelta. Luego Amiva Records. Chas. Ah, fuiste a comprar discos. A comprar ahí unas cosillas. Compró soundtracks. Luego. Exacto. Afortunadamente ya existe Uber. Uber, pues Uber, hacia el otro cine chido. Pero Uber allá. Uber allá, Uber allá, Uber allá. Hacia el otro cine chido, que es el Sunset, el Sundance. Ah, ok. Los cines Sundance, que hay ahí en Hollywood y hay en otras ciudades de los Estados Unidos, son de Robert Redford. Ay, me da gusto. Son para mayores de 21 años, y hay quiebres, mijo. Perfecto. Es un gran cine, está enumerado. Ay, sí, claro. Muy bonito cine. Ok. Y vi Jackie, que también me gustó. Ok. Uy, no, en serio, bueno. Bueno, me gustaron todas. Pero ¿y no te dormiste en ninguna? No. Pero Jackie es horrible la película. A mí me gustó. ¿No parece Ana Cerradilla en Asi 2? ¿Y se le nota la peluca todo el tiempo? Yo ya la vi. Fíjate que me dijiste lo de la peluca, y me estuve fijando en lo de las pelucas. No, se le nota. Y este, y como ya me dijiste, de repente decía, pues a lo mejor sí es peluca. No, sí era peluca, se le notaba la red. Pero bueno, no importa. Bueno. Viste Jackie. Luego de Jackie. Y ahí vamos tres en sábado. Jackie. Luego. Saliendo de Jackie, este, taxi de regreso al otro cine. A ver a Dark Light. A ver a 20th Century Women. Ok, la de Annette Bening. Que es divina, la de Annette Bening. Y ya tenía boletos para volver a ver La La Landa a las 12.25 de la noche. O sea, ¿qué sí te gustó? Me gustó muchísimo. Ok, muy bien. La quería ver otra vez. Este. Entonces fueron cinco ese día. Este, a ver, espérame. No, cuatro. Cuatro. Cuatro y dos anteriores. Cuatro y dos anteriores. Seis. No, tres anteriores porque no viste Arrival. Tres y cuatro, bueno. Claro. Siete. Entonces ya dije, no, no puedo más. No, ya no, ya no puedes ver ni un tráiler. Llegué a mí, y luego llegué al hotel y no me podía dormir, que es lo peor. Pero bueno. Y estaban pasando El Señor de los Cielos. Y eso me, me despejó. Eso me despejó. Entonces mi plan era, me paro a las ocho de la mañana, veo una en la tele. No pudiste, no pudiste. Veo otra en el cine. Híjole. No pude. Ah, ya claro, pues sí. El cuerpo, el cuerpo pasa factura. Me paré a las once. Ajá. Y vi Loving en el, en el, en la, en la, en la tele del hotel. ¿Cuál es Loving? Loving es la de una pareja interracial. Ajá. Él es blanco, ella es negra, viven en Virginia, y se van a casar a Washington D.C. Que, ah, haz de cuenta que Washington D.C. es el DF y Virginia es el Estado de México. Ok, pero ¿en qué época sucede? Mil novecientos cincuenta y ocho. Ok. Se casan y ahí los dejan casarse. Pero regresan a Virginia y en Virginia es ilegal. Un delito. Porque el matrimonio interracial es un delito. Ok. Y bueno, llevamos ya, ¿cuántas? ¿Nueve? ¿Te gustó? Ahí acabas. Ahí está nueve. Ah, pero te faltaron entonces, ¿eh? Me faltó Hidden Figures. Te faltó, exactamente. Pero yo no, no sé si Hidden Figures vaya a estar nominada a los Óscares porque... No, porque se estrenó apenas. No, no, no. Se estrenó apenas. Sí se alcanzó a estrenar. La, la de las mujeres estas afroamericanas que trabajan para la NASA. Mujeres afroamericanas que son genios de las matemáticas que trabajan para la NASA. Bueno, esa se estrenó, esa se estrenó el ocho en, bueno, en todos los cines, no sé si, si se haya estrenado en un cine en algún lugar de Estados Unidos antes de que terminara en dos mil dieciséis, pero su estreno fue justamente... A principios de enero. Sí, sí, se estrenó cuando estaba yo en Nueva York. Ya llevaba varias, este... Ya llevaba varias semanas. Fíjate que, este, Living by Night de Ben Affleck. Live by Night. Live by Night de Ben Affleck y, este, y Silence de Martin Scorsese tuvieron su estreno ya a nivel nacional... Ajá. ...esta semana. Sí. Y les fue del hipernabo... ¿A las dos? Fatal, a las dos. Digo, ¿por qué? Les fue pésimo, Silence es aburridísimo. No, a mí te gustó. Sí, me gustó. No, es espantosa, Sergio. Sí, me gustó. Es el hijo que tuvieron el pecado de Uyuki, la novicia rebelde, es espantosa. No, sí me gustó, sí me gustó. Ay, no, luego la discutimos. A mí me pareció repulsiva y además me pareció propaganda católica. Pero, a ambas les fue muy mal. No, es que tampoco. Bueno. ¿Propaganda católica, por supuesto? No, 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 bueno. Bueno, el tema es que no les fue bien. Ajá. Independientemente de que a ti te haya gustado y a mí no me haya gustado, les fue fatal. Y Hidden Figures fue la ganadora de la taquilla por segunda semana consecutiva. Sí, ¿por qué? Porque es una película ligera, son estas tres mujeres que son cruciales para llevar a John Glenn al espacio. Sí, son genios de las matemáticas, las tres. Ah, bueno, pues esa fue la que triunfó por segunda semana consecutiva en la cartelera, perdón, en la taquilla estadounidense. Sí, le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien. Vamos a un corte. soitons de las mu Mentaliencas. Sí, les models soniggas. Sí, le ha ido muy bien. Gracias.